Música Los equipos deportivos del municipio Agüímez se llevan a cabo sus respectivas presentaciones de cara a la nueva temporada. El Profilta Agüímez, que este año vuelve a militar en la segunda edición B de Fútbol Sala, presentará su cadena de filiales mañana sábado a las 12 del mediodía en el polieportivo Agüímez Casco, enfrentándose al Polinaga. Por otro lado, el Club de Lucha Roque Nublo hará lo propio mañana sábado a las 9 de la noche en el terreno municipal del Cruce de Arinaga, donde disputará una luchada de presentación contra el equipo de la isla vecina de reciente creación en la Esperanza de Tenerife. El representativo del Cruce de Arinaga participará este año en la segunda categoría insular. La tradicional Feria Ganada abrirá los actos del domingo 1 de octubre, día principal de las fiestas copatronales en honor a Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Agüímez. Desde las 8 de la mañana se podrá visitar la feria que estará ubicada, como es costumbre, en el Paseo La Viñuela. Posteriormente, a las 11 y media de la mañana comenzará la función religiosa para continuar con la entrega de premios de la Feria de Ganado y la procesión que recorrerá las calles del Casco, acompañada por la Banda Municipal de Música y la agrupación musical y mayorets Lasalle. Por la tarde, a partir de las 5, tendrá lugar la 23ª edición del Encuentro del Casco, con numerosas actividades que se desarrollarán en la Plaza del Rosario y alrededores, en las que colabora la murga Las Miruflinas. A las 6 de la tarde comenzará la actuación del grupo Jóvenes Cantadores. La tradicional Batalla Flores, acompañada por los Papagüevos, pondrá el broche final a las fiestas del Rosario 2017. La Plaza Nuestra Señora del Rosario en Agüímez Casco se convirtió hoy en un estudio de radio improvisado para emitir en directo el programa matinal de la cadena COPE La Mañana en Gran Canaria, conducido por Javier Benítez. La COPE se trasladó hasta Agüímez como tío de la celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, declaradas de interés turístico nacional en el año 2002. Durante las tres horas que duró el programa, pasaron por los micrófonos de La Mañana en Gran Canaria el alcalde Agüímez, Óscar Hernández Suárez, que realizó un pequeño esbozo de las actuaciones llevadas a cabo por su grupo de gobierno, así como los proyectos a ejecutar en breve. Por su parte, el concejal de festejo, Samuel Molina Melián, repasó los actos celebrados hasta el momento y los que quedan por celebrarse dentro del programa de las fiestas del Rosario. El concejal de Cultura, Franci González Ramos, adelantó algunos de los actos que se desarrollarán en Agüímez dentro de la trigésima edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, que se celebrará del 18 al 22 de octubre. Finalmente, Rita Esteves Monzón, concejala de Servicios Sociales, Infancia, Familia, Menores y Drogodependencias, explicó las actuaciones y programas que se llevan a cabo desde su concejalía. Durante esos días se repartió por todas las casas del municipio de Agüímez el boletín informativo del segundo cuatrimestre del año 2017 que edita el Ayuntamiento. En el número 35 de dicho boletín se hace un repaso de forma resumida de las noticias y actividades más importantes acontecidas en el municipio entre los meses de mayo y agosto de 2017. En estos cuatro meses se han generado unas 200 noticias y celebrado más de 400 actividades. La primera página del boletín informativo viene encabezada por un editorial firmado por el alcalde de la villa, Óscar Hernández Suárez, en el que resalta el programa Extraordinario Inversiones, que se presentó el 4 de julio y se repartió por todas las casas del municipio. Las actuaciones recogidas en este programa por un montante de más de 22 millones de euros tienen como objetivo dotar y mejorar las infraestructuras municipales en todos y cada uno de los barrios de Agüímez. El alcalde también recuerda la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y las asociaciones empresariales del municipio en el que se vuelve a reflejar la apuesta del consistorio de incentivos fiscales para facilitar la contratación de personas desempleadas. El boletín informativo del segundo cuatrimestre del año 2017 se puede consultar en la página web institucional www.agüimes.es en el apartado de boletines informativos.